El delegado federal de los programas sociales federales en Veracruz, Manuel Horta Ladrón de Guevara, aseguró que con las nuevas reglas de operación de las estancias infantiles, se podrán contratar y apoyar a más yalitzas para el cuidado de niños. Escucha aquí las declaraciones del delegado, Manuel Horta Ladrón. El apoyo a la gente en otras zonas para encontrar mecanismos que les permitan a ellos, acuérdense que puede ser en alguna estancia, ellos pueden optar por un familiar, por una persona así, tipo guarón, que lo cuidó una muchacha y que miren, sacó hasta un premio Oscar, para que vean que sí funcionan las yalitzas. Hola Presidente, ¿cuándo les llegarían? Voy a decirme, ¿cuándo les llegarían? No, pues ya miren, eso es una noticia más que explicante, ya no sólo para las estancias, sino para todos los...